Es una mamá felizmente casada Venga tú con tu hipocresía Hacerle intro de que no te interesa No le haga intro de que no te interesa Por favor Señora, ella no viene a hablar de su vida privada Nosotros sí Eso no me molesta Que se sienta una mujer Quieren irse por el lado personal Ella no viene a eso Yo recuerdo que nosotros está Una actriz, una productora Una mujer del cine Una mujer de las tablas Una mujer de los medios Una mujer de la comunicación Una mujer en todo el sentido De la palabra profesional Humanamente hablando Y de forma integral Aquí tenemos para todos ustedes Anashla Bogart Hola Anash Gracias Tú no lo sientes más Claudia que Anashla Y eso lo contiene Mira, estate quieto Con su buena vibra Básicamente yo soy la informante De las películas Sí, sí Encargada A informar Tú eres la speaker La speaker de las películas La vocera de las películas Ella tengo la película Y la speaker es Anashla Anashla para que vaya Pero qué bueno que estás aquí Gracias Contigo Contigo es suficiente Me basta Debo decir que Anashla Anashla Sin pertenecer al anillo Ha formado un anillo Paralelo Sí En un solo año Anashla ha estado en tres películas Como debe de ser Y barato me lo da yo Y eso Bueno, eso no lo ha logrado ninguno Ni Fran Peroso Cuando estaba en 500 Tú sabes que justamente Hablando de eso Ayer me puse a buscar Videos de Meryl Streep Es una de mis actrices Favoritas Y me puse a buscar Información de ella Y encontré Una entrevista Que le hicieron En el 2012 O 2015 Más o menos Y le preguntaban Meryl ¿Cómo tú te sientes Haciendo seis películas Por año? Y ella me decía Ella decía Me decía Que bien Te decía también Son muy personales Como dicen algunos portales Nuestras cámaras Tu vieron allá Y ella decía Que ella nunca Que ella nunca Había hecho Tantas películas En un año Seis Que ella siempre Había hecho Tres películas Por año Siempre Desde el inicio De su carrera Siempre Pero empieza Cuando estaba floja Por año Exacto O sea Lo pongo en En la conversación Porque siempre La gente tiende Como a juzgar mucho Cuando el actor Trabaja mucho Pero Es parte del oficio Y es parte del trabajo De cada uno De nosotros ¿Tú qué? ¿Cuántas películas Al año Entiendes tú Que soporta Un actrío Yo creo que por el mercado Como entendemos Que es muy distinto El mercado Es pequeño Y obviamente Yo creo que De tres o dos No O sea No es No sería Inteligente pasar Porque aunque tú Puedes Surtir Todo el trabajo Y tú puedes Enfocarte Y hacer Hasta diez películas En un año Si te esfuerzas Y te pones para eso Yo creo que Mercadológicamente No darías abasto O sea Tipo que Los compromisos Que hay alrededor De la película Como las visitas A medios El mismo público Que a veces Quiere como respirar Un poco Y ya verte En otra cosa Un poco más adelante Para mí me parece Que es así Aún los personajes Sean distintos Como quiera la gente Que tú arrastras al cine Lo arrastras por figura Exacto Aunque le llame la atención Y quiera verte Bueno déjame ver Cómo le queda esto A fulano de tal Cómo quieras A ti que te están siguiendo Y se sientan a verte a ti Entonces entiendo que sí Tú me vas a venir Con esa cotorra Entonces si a ti Te llaman para cuatro películas En un año Tú no vas No, ya le dice que no Tú no vas a Porque la pregunta tuya Original fue ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debiera? ¿Para ti qué es lo correcto? A ti Que te llamen Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo también ¿Cuántas películas tú harías En un año? Toda la que me llame Exacto Hasta que te haga río Los géneros Los géneros No quieren que uno haga ni una Normal Yo la haría ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto Que seamos ricos En otra posición Ahí voy En otra posición Pero en esta En la actualidad Ahora mismo No estamos hablando de cuenca Cuatro personajes No, no, no No es por la cuenca No, no estoy hablando de eso Si fuera la cuenca Hiciéramos diez por año No, claro Pero y además de eso O sea Además Hay películas Que tienen una naturaleza Muy diferente Por ejemplo Colau Es una película Para todo el país Y toda la familia Sin embargo Hay otros proyectos Que son Tal vez un poquito Más boutique Más pequeñitos Que van a un sector De la población Que tal vez no es El sector popular El que tiene un gusto Específico Entonces de repente Tú puedes hacer Muchas películas Para diferentes públicos Y no agobias No ser protagonista De repente eres secundario Un cameo Whatever Bien Nasla Ya sabemos que hiciste Televisión Estás haciendo cine Si No te interesaría Un futuro bien cercano Digamos de lunes Para adelante Haces radio De siete a nueve Mira tú Tú siempre me invitas Para que venga el programa No, viene A las mujeres que a él le gustan Y tú siempre sientes En tu corazón Ayer invitó a Nicky Mon A Nicky Mon Las que hablan bonito Las que hablan bonito A las mujeres que a él le gustan Personalmente No valorando Su valoración profesional Porque eso es lo que Tiene otra cosa Según lo que le gusta a él No le hagas caso A él le gusta a él Lo personal Dime Vamos a hablar de Colado A propósito de Colado Tú no estás en televisión No estás en radio Tú nada más estás viviendo del cine Eso es lo que te está dando Tu cuadro Eso fue a propósito de Colado ¿Cuánto tú te ganaste Con la película tuya? Con Rainbow nada ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Muy poco, muy poco Pero te voy a explicar Tú te ganaste sobre el millón de pesos No, no Oye, ¿qué es lo que pasa? Pero que tú ganaste ahí como actriz Como actriz solamente Como actriz ganaste un millón Sí Ganaste también como productora Como productora No, no, no No me tiré sueldo como productora En la película No Fui productora y no cobré como productora No cobraste Solamente tú cobraste tu millón de pesos como actriz Como actriz Y poco cobraste Si soy yo me lo llevo todo Yo quisiera ser yo El esposo tuyo Cobró como director Y cobró como actor Pero él no está aquí Ahí hay tres millones Pero Y eso fue para la familia Pero Acuérdate que la tabla Más el millón tuyo Son cuatro millones Que entró a esa familia No, te voy a explicar Eso no es así Dale Eso es lo que él quiere Mira La tabla de la ley de cine Establece que los directores nuevos Tienen un valor en el mercado ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eh No te sabría decir ahora Yo tengo la tabla Pero creo ¿Tú la tienes? Yo la tengo Bueno, yo creo que son Por primera película Menos de 40 mil dólares Menos O sea, por ser una primera película 40 mil dólares son dos millones de pesos Pero acuérdate que fue una codirección con Andrés Curbelo A Andrés le dieron 20 mil, mi amor 20 Y David Pero a ti te molesta, eh Lo que se ganó No, no, no Que quiero que me hablen claro Que no quieren hablar con la otra Todos el mundo sabemos Cuánto gana el presidente de Estados Unidos No Y aquí los actores se enconden en su cuarto No, yo no lo escondo Pero tú Al contrario Eh, yo todo el mundo sabe Que yo lo que gano es Chele Eh, no Eh Un Chelero A Chele Es un Chelero Roberto, ya Ya yo debería ganar cuarto Oye, lo que está diciendo Manolo de ti, Roberto No, no Roberto Ah, no, el anillo Fue del anillo que está molando El anillo fue a mí que me cotizó Porque yo era un Chelero Entonces, ¿cuánto es? El mayo fue que le dije a Roberto Eso es mucho Y me dijo, no, tú te lo mereces ¿Cuánto? Eh, lo que es lo que me puso Acuérdate que le hice otra cantidad en su casa Es que es un doble moral Es un doble moral Un millón como actor y un millón como Y 700 mil como coach No, tú sabes que coach No, tú sabes que la tabla No, tú sabes que la tabla a coach no le ponía Dos millones No, la tabla no te lo permite La tabla no te permite Que un coach sobre un millón Él la tiene aquí Y yo tengo la tabla Pero un coach nuevo Pero no uno experimentado Con 11 películas abajo No, la tabla se rige 11 películas abajo Vamos con Colau Que esto es lo que están dispersando Ahora quiere Colau Creo que están hablando de otro tema Colau Háblanos de En qué Me gusta Me ha gustado Ustedes van a tener un éxito extraordinario Sí, eso es Dios mediante La promo ha llegado La promo gusta Es de buen gusto Sí La promo se ve gourmet Se ve una promo realmente VIP Interesante Tiene una textura En lo que tiene que ver con la fílmica En el trailer Yo creo que toda la vida No voy a hablar preempla Señores Hay que disparatear con alturas Señores Cuando tú detallabas aguacate en Gualey ¿Cuándo pensabas tú? Me gustó Qué bueno que te guste Siente la hipnosis De la película En el trailer Es atractivo realmente Yo tuve la oportunidad de verla O sea No todos los actores Siempre tienen la oportunidad De ver la película Antes de la premiere Siempre Siempre los productores Guardan esa sorpresa Para que uno mismo Se esté meando De los nervios ahí Viendo la película Pero Pero yo la pude ver Con los productores Y yo estoy muy orgullosa Yo estoy muy orgullosa Del trabajo de Fran Como director Es ver Este Este grupo de actores Que es mucho Con públicos diferentes Con esencias diferentes Llevando una misma dirección actoral Y yo Me sentí muy bien Y mira que Fran Fran se estrena como director Mira que se divorció Y eso No tiene nada No tiene nada que ver ¿Qué tiene que ver? Tú vas a parar con los silqueros No tiene que ver nada Pero esto me pasa en ese dato Me hacen decirlo Y me hace que haya bien el gancho Ellos me pasan el dato a mí Porque aquí está todo escrito Aquí yo Nadie aquí yo lo improviso Todo me lo pago O me lo escribe el boli O me lo pasa el nagüero Que es el libretista del programa Me dice Tira eso No para con una Fran no para con una Fran ha tenido mucha novia Sí Pero perdón Que aprenda de Irving Que aprenda de Irving No se ha tenido más Irving ha tenido más Ahora que se va a quietar Yo espero que Que Irving lo siente Lo siente Lo siente Lo siente Lo siente Lo tiene loco Ahora es el que se va a hacer pipí Irving te amo Tú sabes que no puedo controlar a estos dos Mi hermano Mi hermano De que trata Isabel te quiero El tema es colado Caramba Colado de que trata De que habla la peli Colado trata de amor Está comiendo Es una película Es una comedia Para toda la familia O sea ahí la puede disfrutar El niño de cinco Como el anciano O sea realmente Es una película Que va a llegar al corazón Tiene esa cosa Jocosa Del propio dominicano Es la historia De un chico Campesino Ingenuo A mi lo que me gusta De esta peli Manolo Y chicos Es que Es una película Que trabaja mucho La ingenuidad auténtica Del campesino dominicano Que eso normalmente Ya no lo estamos evidenciando En ningún trabajo Audiovisual Por ejemplo Cuando tú quieres hacer Una película muy dominicana La haces muy urbana Muy callejera No sé Pero ya Habíamos perdido El enfoque Para este tipo De persona dominicana Que es ese Corazoncito puro Que vive en el campo Que trabaja la tierra Que va a la capital A buscar un sueño Vamos poniendo Los nombres de los actores Ese es Manny Pérez Ese es Manny Pérez Él tiene dos primos En la capital Que ya están Antigueriaísimos Y están ya bastante Acostumbrados a la capital Y ellos lo reciben En la capital Y comienzan a darle Como una especie De clase De cómo él debe comportarse Según su ingenuidad Y el tigueraje De la capital ¿Cómo tú te sientes Viendo ahora A Raymond Que hace de la pareja De Celine Cuando él fue tu pareja En una Ay sí Te imaginas Eso que tiene que ver No te genera un choque Un choque de emociones No te genera eso No Me siento muy bien Me siento muy bien De verlos Y agradece Muy buena química Celine Estoribio está bellísima En la peli O sea ya la verán Ya la disfrutarán En realidad Todos los actores ¿Habrán escena íntima Habrán en la película? No Tú sabes que el tema De ser una película Para toda la familia Te pone una censura Debería haber dos versiones Aunque hay Aunque hay su picantito Pero no Más en el personaje De Laura Matos Que es el abogada Que yo interpreto Y de Manny Pérez O sea Tú le doy en un momento Que hay su mambito Hay una cosita Hay su cosita Qué bueno Qué bueno Hay unas preguntas Que es un cliché Pero me lo pasan aquí Y yo tengo que Necesito que dar recursos Pero a esa pregunta Por favor no la respondas Ok Te la voy a preguntar Pero no la respondas Pero que la tienes que sacar De tu pecho Para que no se te venza El cine dominicano Todavía está como muy ingenuo Prematuro Quizá en un cine Siete mesino Todavía en otro cine ¿Tú estás de acuerdo Con que hagamos Películas más adultas Dentro del cine dominicano? Películas eróticas Por ejemplo ¿La puedo responder? Sí Respóndela Sí totalmente Y protagonizarla Totalmente Protagonizarla también Claro ¿Te gustaría protagonizar Una película erótica Por ejemplo? Tú y Malgaro Bueno No la protagonizo No es para que la interne No la protagonizo Pero ya hay una película Que se llama En tu piel Que tiene un corte parecido Que viene el año que viene Sí, sí Es verdad Que tiene un cortecito Es un remake De una película chilena Que la hace el chileno Que dirigió aquella vez Exactamente Yo estoy totalmente de acuerdo Manolo Porque el cine Es un reflejo De la vida misma El cine es bueno Es un arma Y es una muy buena herramienta Para llevar mensajes positivos Y mandar valores A una sociedad Que tal vez está un poco perdida Sí Pero también es un reflejo De la sociedad Y las películas No necesariamente Todo el tiempo Tienen que ser Rosa Rosa Con una moraleja Las películas son reflejos De una sociedad Entonces Me parece perfecto Que es No y ustedes por ejemplo En todas las mujeres Son iguales Le subieron el tono A la comedia Le subimos el tono Bastante Los hombres Ahí las mujeres disfrutaron Y Bueno Primera vez Que una película dominicana De humor Tiene una restricción Tan fuerte Que era mayor de 18 O con 14 Acompañado de tu adulto Se respetó En las salas de cine Los niños iban Y evidentemente No podían entrar Por ejemplo Una película como En tu piel A ti te gustaría Hacer una película así Sí, sí, sí Claro Por ejemplo ¿Con qué protagonista? Vamos a poner Dos protagonistas Con quien sea Con quien sea Con Manolo Con Manolo Se le hizo la boca a agua Por ejemplo Yo voy a tomarle la palabra Porque yo sé que Él pone lo cual No quiere Tú sabes Pero por ejemplo Si te tocara Hacer ese remake De En tu piel Y te llaman A esa primera reunión Mira Tú quieres hacer esto Y tu compañero será El afamado actor Respetado actor Manoloso Pide el doble ¿Por qué no? Hay que aumentarme Hay que aumentarme De una vez De verdad Porque hay actuación ¿Por qué hay que aumentarme? Un problema acá Tú no me llevas interés A mí O sea Por ejemplo No, pero tú sí Tú no me llevas interés Pero tú sí Estamos hablando de ella Yo moriría Por protagonizar Hacer el Agárame ¿El qué? ¿Eh? Viste Para traicionar Su concierto un día No, no, no Yo moriría Por protagonizarme Con Juan Carlos Pichalo Tú no has visto La película Sobre sábanas Que es el remake Que es sobre el remake Que se está haciendo En tu piel Son dos gente En una habitación Y eso es mambo Más cara con la cabellera Actuación Que actuación Esa gente no se pone ropa nunca Eso es desnudo De que arranca la película Hasta que se tenga Qué arte Qué arte Qué actuación Qué belleza No, no, no Tú estás teorizando No, pero acuérdense de algo Yo sé que esto es Profundo No sé qué Pero es verdad El actor Claro Deja prestada su alma Para el personaje que pone Mira el caso Mira el caso De ¿Cómo que se llama? La cantante española Dios mío La esposa de Vítor Imagina ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ay Dios mío La cantante española ¿Te acuerdas mañana? Marcel, Marcel ¿Quién será? La cantante española La esposa La de la pasión turca Por favor Que tú en la pasión turca Yuri, Yuri No, no es Yuri Es terrible Que estos tipos Nada más saben Mil cada madura Sí, sí Porque él está generalizado Perdón, Manolo La de la canción La que canta la canción La insuperable Beso, ternura Beso Ana Belén Ana Belén Ana Belén Estuvo en la película La pasión turca Y eso es pasión De principio al fin Bueno, ella incluso Estuvo después de eso De su pende Varios conciertos Después de esa película Porque le bajó dos tonos Claro Dos tonos No le bajó las cuerdas vocales Pero es actuación Claro Es que sí Es que es parte del encanto Del actor Que realmente De hecho Una de las cosas Que yo vivo lidiando Con eso Porque la verdad Es que Es para bien y para mal Ser tan expuesta En los medios A los actores Mientras menos uno los ve Más le creen los personajes Porque no conocen Tanto de ti Entonces cuando te ven En pantalla grande Obviamente Se enamoran De quien están viendo No le ponen el nombre No me ponen Nashla Como nombre Sino que ven el personaje Y lo hacen suyo Y obviamente El actor En este país Tiene que trabajar mucho Y tiene que exponerse mucho Para poder Seguir el día a día Entonces eso es una cosita Que si bien Te da popularidad También es un arma De doble filo Para actuar Porque tú tienes Que tratar De entregarte más todavía Para que la gente Olvide tu nombre Cuando te están mirando En pantalla grande Cuando te estén mirando así Digo Eso es al actor Que quiere hacer ese trabajo Porque hay otros actores Que simplemente Quieren ser el actor Pero seguirse llamando El nombre original Pregunta a Juan Carlos Pichardo Que si tú no te vas a dejar De tu marido Juan Carlos Pichardo No preguntó El que era gordo El que mira No tengo a WhatsApp ¿Por qué se tiene que dejar A su marido? De verdad Si ella es feliz Y su marido es feliz con ella Míralo ahí Lo tengo un WhatsApp Lo tengo un WhatsApp El de Tony Él está escuchando A mí me O sea yo tengo que decirlo Porque No es que yo admiro mucho El talento de Juan Carlos Yo tengo que decirlo Porque soy una seguidora Una fanática tuya ¿Cuándo va colado Para que la gente vaya a disfrutar En todos los cines del país? Es el 30 de noviembre 30 de noviembre En dos semanas Cobradito, sí En dos semanas Ya lo saben Cobrado, coge para allá Y todas las cosas Las especificaciones que tiene Cúbrete ahí Que se te ve la ¿Qué? Tú sabes Manolo Que me acaban de recordar Angie Que hay una cosita bien chula A ver A ver ¿De qué se trata? No te dejes No te dejes No, no me voy a dejar No me van Como dijo Farideh Raful En el congreso una vez No me van a distraer Ven Enfócate en mí Mírame Mírame La película Colao Va a estrenarse El 30 de noviembre En todos los cines Pero sabemos Que hacemos una gala premier Claro La primera gala premier Que vamos a hacer Va a ser en Santiago primero Con este tema De que el santiaguero Sobre todo Porque la película Es muy sibaeña La película Aparte de que el director Es sibaeñísimo Que es fancy Franperoso Estoy yo que soy sibaeña Esta mani que es sibaeño Y el personaje Viene de Constanza ¿Y de quién el guión? ¿El guión de quién es? El guión fue trabajado Por Pascal Alhama José Ramón Pascal Alhama Otros colaboradores españoles Bien Y la dirección de Frank La producción de Caribbean Cinemas Que es la primera productora De la película La primera película Producida por Caribbean Cinemas Sumaya La madrina del cine Aplausos para Sumaya Cordero Mi hermana Sumaya Que la quiero tanto Esa mujer Aparte de Ustedes saben que Si ella le mete pasión A todo lo que hace Imagínate una película Que salga de su corazón Y ella ayuda Que ella bebe vino La mujer que bebe vino ¿Cómo así? La mujer que bebe vino No, la mujer que bebe vino Es exquisita Porque tiene buen gusto Porque cambias el tono Beber vino Es tener buen gusto Que no golosan la mujer Hay hasta elegancia Cuando la mujer toma una copa La fuerza no aplica Hay hasta elegancia Cuando la mujer toma una copa de vino Sumaya no bebe Sí Y segundo La mujer que bebe vino Tiene gustos exquisitos Sí En todos los ámbitos Y no es campeón Sí Incluyendo el café Como se ve Que se cuela Que colado Bien colado Un palo Sin dejar borra Bueno señores Gracias Nasla Que haya estado con nosotros Ya lo saben Todas las sales En el país Colado a partir del 30 de noviembre Sigue El mañanero El día inicia Cuando Sintonizas El mañanero